El norte un día perdí, pero gané la alegría Por un futuro mejor tuve que abandonar mi tierra Para buscarme las perras y venirme a Andalucía Y cuando acabé y llegué, yo me quedé boquiabierto No lo podía ni creer, llovía más que en Santander Pero yo aquí vi el cielo abierto Y me monté un almacén Para buscarme la vida Donde me sacrifiqué Donde este humilde montañe sobre los sacos se dormía Y poco a poco comprendí Que mi futuro estaba aquí En esta tierra que la siento como mía Como mía, como mía Y aquí me tienen despachando a Mediocai Regateándole en el peso a las marías Haciendo cuentas y dejándole fiao A quien viene con el hambre aquí escondía Hay una fiera que cuando viene le temo Porque me silla, me discute y me porfía Hasta que un buen día nos callamos Y en tres meses nos casamos Para el resto de la vía ¡Qué bien le ha ido al montañé! 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 quizás presentación de estos chicos de estos cántabros típicos de cádiz que vinieron un día a nuestra ciudad se quedaron montaron su almacén la verdad que está muy bien identificado en la construcción historia muy bonita lo que pedimos el norte vinieron del norte se contaron casi que un cielo un sol y una alegría y se contaron muy bien las compasas han sido de siempre igual que mi tienda donde la gente siempre venía y encontraban todo lo que buscaban por la noche y por el día a vender pero ahora hay que vender mucho más que las demás y por tele por prensa o por radio hay que dar el negocio su publicidad a vender como las grandes superficies algunos compañeros míos están cuidando el envoltorio bastante más que el contenido y aficionados al gran consumo que lo compran todos algunos elegidos y yo lo mismo que mi tienda que solo estoy y 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 la y 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 se levanta el teatro Jaime ante este paso doble la verdad que sí la verdad que lo demuestra los tíos lo siente lo vive y lo hace muy bien el teatro que se levanta para aplaudir esta segunda letra de paso doble al padre al padre de la niña asesinada marilu de la que se cumple un año de su muerte muy bonito tremenda ovación para esta comparsa del puerto de santa maría que bien dicho que sencillo que fácil ha hecho que bien que bien que bien que eso que manera de llegar al público que y 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